¿Estás listo para este detector? Desde que la vi, la verdad es que me encantó y sí le echaba una que otra indirecta, pero había una cosa que me impidía hacerlo porque ya como lo mencioné, la verdad es que Alejandro, yo sabía que se gustaban o algo así, entonces yo me abstuve mucho, pero había veces que no podía controlarme, acercarme a ella y decirle que sus ojos son lo que más me vuelven loco. Giovanni, tus compañeras amorosas coinciden en que eres muy coqueto, ¿realmente te consideras así? Claro, la verdad es que sí, o sea, soy muy coqueto, muy amigable, pero yo creo que tal vez es mi error que al ser de esta manera confundan que quiero más cosas, la verdad es que nunca, nunca me he pasado. Giovanni, ya que hablamos de coquetería, ayer te acusaron de coquetearle a Neymar, de darle falsas esperanzas, ¿es verdad? No, jamás di falsas esperanzas, falsas esperanzas jamás, o sea, yo con Neymar, la verdad es que sí, como que con ella me llevé como de una manera, pues yo creo que más coqueto, la verdad, con Neymar sí fue eso, pero jamás yo le di esperanzas de nada, o sea, les digo, con la única persona que me he referido, en cuanto, no sé si decirlo en cuanto a sentimientos, ha sido con Kali. Giovanni, ¿alguna vez intentaste besar en la boca a alguna de tus compañeras? Uy, no, no. ¿No? ¿Estás seguro de eso? Así que yo llegar, llegar, intentar la besar, no. Giovanni, ¿cuáles son tus intenciones con Kali? Pues mis intenciones con Kali, la verdad, es conocerla más, de una manera diferente, la verdad es que es una meña que me encanta, entonces quiero que esta sea la oportunidad, de que se dé cuenta, de que puedo ser una mejor persona, de lo que he demostrado aquí. ¿Por qué te animaste a pedirle una cita a Kali? Pues la verdad me animé a pedirle una cita a Kali, porque desde cuando obviamente quería hacerlo, pero cuando me di cuenta de que era la oportunidad, de que ya con Alejandro ya no había algo, de que yo también estaba bien, pues dije, creo que es el momento, incluso más o menos le di una en directa antes de pedírselo y sentí esa en directa como un sí, ¿sabes? Entonces, por eso es que me animé, la verdad es que aquí estoy frente a ti dándolo todo. Giovanni, el que Kali sea madre de una hija hermosa, ¿crees que esto impida el tener una posible relación con ella? La verdad es que jamás en la vida he estado con una persona que tiene una pequeña, un pequeño, pero yo no soy de esas personas que se cierran algo. La verdad es que puede ser algo increíble o puede ser algo que a lo mejor no, pues no sé, se impida algo, pero no lo puedo saber hasta que lo esté viviendo. Pero por el momento no es algo que digan, no, ¿cómo crees? Ya tiene una hija, no, es que no hay ningún pretexto. ¿Qué crees conseguir si Kali decide darte una cita? Pues lo que más quiero conseguir en esta cita es que se dé cuenta de quién es Giovanni, eso es lo que más me importa, que sepas realmente quién soy. Porque si mucha gente se ha dado cuenta por mis redes sociales y por todo lo que quiero que la más gente vea, pues obviamente tienen un concepto diferente de mí. Pero las personas que realmente me conocen y mi familia saben lo que soy capaz de dar. Giovanni, ¿qué sientes cuando ves a Kali? Ternura, ternura y la verdad es que siempre lo he dicho, una chispa que a veces no sé cómo explicarla, que se siente de repente, a veces ni siquiera es físico, solamente es como ese miedo a hablarle. Porque soy una persona que puedo llegar y le puedo hablar a quien sea, puedo jugar, puedo hacer este, como lo podemos llamar, coqueteo, pero pues con ella nunca, ¿verdad? O sea, o algún día sentiste que llegué con una intención de coquetearte o de cortejarte, la verdad es que me intimidabas, entonces... Si llegas a tener algo con Kali y afecta tu estilo de vida, tu ritmo, ¿cambiarías? Simplemente no lo cambiaría, o sea, son etapas de la vida en donde pues yo estoy soltero, estoy disfrutando mi soltería y estoy haciéndola de una manera, no es de que vaya a cambiar radicalmente, o sea, la verdad es de que a lo mejor voy a poder seguir haciendo unas cosas con límite y viceversa, o sea, no por eso tengo que yo pedirte que cambies las cosas que eres, ¿sabes? A lo mejor sí hay que modificar algunas cosas para bien, pero siempre y cuando sea recíproco también. Justo que hablas de reciprocidad, si Kali te da una cita, si la acepta, ¿crees que haya un futuro entre ustedes dos? El futuro es incierto, pero lo que sé es de que de aquí en adelante voy a enfocarme a que esto sea bueno. Bien, por último, Neymar, ¿me puedes acompañar por favor? Ven aquí conmigo. Ayer te vi muy afectada por esta situación, ahora que están aquí los dos frente a frente, antes de dar una resolución, ¿tú quisieras preguntarle algo a Giovanni? Quisiera más que nada decir algo, pero pues si lo que necesitan es una pregunta. Una pregunta, Neymar. Una pregunta. Giovanni, ¿crees poder de verdad, de verdad ser lo que Kali busca? Tú sabes que tu personalidad en sí, si eres una persona noble, por eso me llamaste la atención, es lo principal que yo veo en un hombre, pero tu manera, tu modo de vida no se compara con la vida de Kali. ¿Crees poder lograrlo de verdad sin romperle el corazón? Es que lo acabo de decir, la verdad es que todo mundo ve una pequeña manera de vida que tengo, pero no ve lo que es realmente. Entonces, sí, sí creo poder hacerlo. Entonces deja de actuar de otra manera, ¿sí? Deja de actuar de otra manera porque todavía hace unos días te acercabas a mí de una forma. Si tú dices que desde un principio ya estabas con el gusto por Kali y por sus ojos y todo esto, deja de ser ese hombre tan coqueto porque lastimas a terceras personas. A veces las mujeres podemos confundir las cosas, podemos malinterpretar las cosas. Yo sé lo que es ser una persona amable, yo sé lo que es ver a alguien con amistad y también sé cuando te acercas a alguien con otras intenciones. Si hubiera sido claro desde un momento, desde un principio, yo no hubiera malinterpretado nada y esto se hubiera podido evitar. Te daré cuenta este comentario que te hace Neymar, Giovanni, y me gustaría que Kali también te hiciera una pregunta. Claro, pero ¿puedo responder a Neymar? Sí, claro, por supuesto. La Neymar, o sea, te me hace una niña súper guapa, sí, estuvimos teniendo como este, no sé cómo llamarlo, como coqueteo, pero realmente es de que yo si te hubiera dado algún indicio de algo más, lo hubiera hecho de diferente manera, no así. Y te pido una disculpa, porque ayer obviamente me rompió el corazón, que me dijiste, es que cuando yo dije una amorosa, perdóname si lo hice con esas intenciones, bueno, más bien, perdóname si lo sentiste así, pero eso jamás fueron mis intenciones. De hecho, cuando subiste las escaleras, lo primero que hiciste al verme fue pedirme una disculpa, porque sabías perfectamente, sin yo decirte nada, lo que sentía. Porque me viste de una manera, la verdad lo hice porque también me viste de una manera, no te diste cuenta de eso, pero me viste de una manera diferente. Gracias, Neymar. Cari, lo tienes frente a ti, todavía tienes que pensar si le vas a dar un asito o no, pero quisiera saber algo de Giovanni, preguntarle algo en este momento para que Miriam pueda analizar su respuesta. Adelante, por favor. Quiero saber, porque es muy bonito las palabras y el vernos frente a frente, pero de verdad las palabras no se las va a llevar el viento y vas a decir, y vas a hacer todo lo que estás haciendo, porque antes de entrar dijiste, voy a hacerte que te rías, que estés contenta, así sea una cita o lo que dure. ¿De verdad va a ser así o solamente es porque quieres jugar? Porque eso es lo que no quiero. Yo te voy a decir una cosa, la verdad es que no quiero jugar y nunca lo he hecho. Siempre he sido sincero, siempre he sido directo, incluso hace unos momentos estuve diciéndolo con otras palabras, pero yo siempre lo que quiero, lo digo. Ya si las otras personas se afectan o algo, pues yo ya dije lo que quería y contigo te estoy siendo sincero. Quiero estar contigo y que puedo decirte, sí, voy a hacerlo, pero la única manera en la que te vas a dar cuenta es dándome esa cita, saliendo conmigo y ahí es donde tú vas a poder juzgar, porque te digo, yo puedo bajarte la luna que se trae en estos momentos. ¿Para qué? Exactamente, las palabras de la llevamiento, mejor dame una oportunidad y vamos a ver si soy capaz de eso, que lo soy. Ok, Giovanni, Miriam Cervantes te pidió que escribieras una nota para también analizar tus palabras y la escritura. ¿Trajiste esa carta? Sí, ya la tienen, ¿verdad? Ya la tenemos aquí. La tenemos ahí, está en pantalla, perfecto. Entonces, Miriam, en este momento se va a retirar para analizar tus respuestas, ella ha analizado perfectamente, minuciosamente tu expresión facial y corporal. Así que vamos a comenzar, mi querida Miriam, si te parece, empezamos por la frente, sí. ¿Estás tranquilo? ¿Listo para este detector? Sí, claro, listísimo. ¿Sí? Ahí está la frente, Miriam. Lo primero que vamos a ver es una cara de angustia cuando le preguntamos si está tranquilo, si está seguro, quiero que vean el gesto que hace de angustia en la parte de la frente. Se abren las fosas nasales cuando tenemos miedo y también contenemos la respiración, por eso vemos la boca entreabierta. Entonces, aquí sí tiene miedo, que a lo mejor es algo a lo que nunca se había enfrentado y no conocía y según él nunca tenía miedo a nada. Las manos. ¿Alguna vez le confesaste tus sentimientos o le insinuaste algo a Kari? Le insinué a Kari, sí. Hace, pues yo... Ahí están las palmas, están viendo sus palmas de las manos. Él directamente inclina la mirada y de hecho vamos a ver en esta imagen cómo la lleva hacia abajo y también muestra las manos. Una de las cosas que hacen los niños pequeños cuando quieren decir yo no lo tomé, yo no lo agarré, es mostrarnos las manos. Sí había aquí verdad en el sentido de en algún momento había alguna comunicación, ¿cierto? Ok. Nos vamos con las rodillas, el movimiento que hace con las piernas. Tus compañeras amorosas coinciden en que eres muy coqueto. ¿Realmente te consideras así? Claro, la verdad es que sí, o sea, soy muy coqueto, muy amigable. Primero vamos a ver el gesto que podemos tener en sus ojos. Claramente hay un levantamiento de su ceja, su ceja derecha, donde está mostrando esta característica de sí, sí, soy coqueto. Es algo que te gusta, es algo que disfrutas además y vamos a ver que hay movimiento de rodilla. Es la primera vez durante el carrero donde empezaste a moverte y empiezas a inclinarte. Eso obviamente te causa tensión que la gente te lo diga directamente porque sí lo eres, aunque aquí lo has negado muchas veces. El siguiente análisis es como señala con el dedo y sube además el tono de voz. Sin romperle el corazón. Es que lo acabo de decir, la verdad es que todo mundo ve una pequeña manera de vida que tengo. Aquí vamos a ver claramente cuándo Neymar lo confronta y es la primera vez que sube el tono de voz. Claramente cuando alguien está mintiendo, cuando alguien tiene miedo a ser descubierto, lo primero que hace es subir la voz. Uno de los tipos de mentirosos que existen es el que se enoja, el que hace esta cara de furia. Prácticamente aquí vemos que también hay vergüenza cuando lo confronta Neymar, cuando nosotros bajamos la cabeza, inclinamos los ojos, estamos mostrando que hay pena y hay vergüenza. Entonces, te confrontan directo, te da pena porque sí lo has estado haciendo. Miriam, y ahora suspira y moja los labios. Yo sé lo que es ver a alguien con amistad. Y también sé cuando te acercas a alguien con otras intenciones. Si hubiera sido claro desde un momento, desde un principio, yo no hubiera malinterpretado nada y esto. Aquí obviamente se le seca la boca ante la confrontación directa de si lo hiciste conmigo, tú de hecho no solamente ahí, en este momento te estás poniendo más nervioso, empiezas a mover más tus deditos y la mano. Aquí lo que podemos ver claramente es que se le seca la boca, vuelve a abrir más fosas nasales y trata de enfocar los ojos precisamente como para mostrar una emoción. Algo que vamos a notar a través de este estudio, si pueden ver nuevamente ustedes en casa el video, van a ver que constantemente lleva la mirada hacia arriba. Estuviste practicando tu conversación lo que ibas a decir, la risa me lo confirma. Y una de las cosas que sucede además en este último video es que a Karina le empieza a picar lo que escucha. Si notaron en el video, se rasca un poco. ¿Sí? Y este movimiento de dedos que los voltea así para una y para otra. En él es muy característico. Cuando nosotros necesitamos darnos tranquilidad, utilizamos este movimiento con las manos. Y también haces mucho esto, el marcar o poner la punta con punta, que es como una forma de decir, cálmate, tranquilo, tranquilo. ¿Qué nos puedes decir de la posición que tienen en este momento los tres, Miriam? Neyma, los brazos cruzados, Kari con las manos agarradas. Y bueno, ya analizabas a Giovanni con este movimiento. Bueno, evidentemente Neyma está enojada. Veamos la postura de cierre que tiene. Tiene las rodillas muy juntas, los brazos cruzados, y tiene una mirada y la boca fruncida, que es una señal clara de enojo de no puedo decir todo lo que estoy pensando y quisiera decir en este momento. La postura de Kari nos dice que se siente vulnerable en este momento por lo que está escuchando, por eso hay una cobertura de la parte vulnerable del cuerpo que consideramos son nuestros genitales. Y Giovanni se toca el estómago como para tranquilizarse. A esta altura generalmente es este movimiento de las manos para darse paz y tranquilidad. Lo importante de este estudio es que estamos tomando la microexpresión, que son en milisegundos contra la palabra y la emoción. Yo creo que sí ha sido coqueto, que sí hubo un acercamiento a Neyma con intenciones amorosas. En esa parte mentiste ayer que decías que no, que no había sucedido de esa forma. Ella obviamente tiene cara de ofendida porque sí sucedió. Y Kari, creo que en tus manos está el hecho de decidir si ha habido mentira y también hay intención de mejorarlo. Hay una parte en el video que él también dice quiero mejorar, quiero hacerlo mejor, pero allá tú sí quieres tomar esa responsabilidad. ¿Esa sería tu conclusión, Miriam? Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias y de verdad somos afortunados aquí en Enamorándonos de tenerte como especialista, Miriam Cervantes, porque este estudio, este tipo de análisis no se había hecho en México. Es la primera vez que se hace y lo hacemos aquí en Enamorándonos. Anteriormente se había hecho en Estados Unidos esto de la micro y la macro expresión que tú ya nos comentabas, Miriam. Muchísimas gracias, 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 gracias de verdad por estar con nosotros y por supuesto a los especialistas que también siempre puntualmente están dando sus comentarios en cada una de las situaciones que se dan en el programa. De acuerdo a lo que nos dijo Miriam y las expresiones que ustedes también han visto en ellos, ¿cuál sería la conclusión, Román? Yo creo que aquí la intención está, sin embargo falta la congruencia, Giovanni. Y creo que si tienes esa congruencia vas a poder alcanzar en este momento una cita real. Al final del día creo que tienes esa convicción y esas ganas y todos tenemos el derecho de mejorar y también de recibir segundas oponentes si es que la otra persona quiere. Así es que congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Ariadna. Giovanni, en ambas cartas, en ambos juegos de cartas me sale Miguel Arcángel, lo cual me deja ver que esto puede ser un aprendizaje para ti y que verdaderamente hay un potencial en esta relación. Solo le debes disculpas a Neymar. Alexa, yo creo que hay mucha química entre ambos, se ve que los dos tienen esta atracción y yo creo que sería muy importante que todas estas observaciones, Giovanni, que te hicieron las tomes en cuenta para que no lastimes obviamente a otras personas. Claro que sí. Muy bien. Después de toda esta situación, Neymar, ¿aceptas las disculpas que te ofreció Giovanni? Claro, claro, la verdad es que sí. Yo en un momento estaba muy molesta porque me sentí identificada con muchas mujeres que entendemos más las señales de los hombres y que se sienten al final de cuentas tontas, ¿no? Por malinterpretar. Pero pues muchas gracias. Gracias, qué bueno que lo reconoció, qué bueno por el estudio y me siento muy bien ahora. Yo sé que pronto vas a encontrar el amor. Ya verás. Gracias, Neymar. Pasa a tu lugar. Karin, Giovanni, véanse a los ojos. Después de todo este análisis, tienes toda la información que necesitabas para tomar una buena decisión, Karin. Yo lo único que quiero es primero agradecerte. Tuviste el valor de venir y pedirme una cita. La verdad es que sí, si hay una química. Vengo de muchas cosas atrás, muchos miedos, muchas... Una desilusión de amor reciente que de la noche a la mañana llegó y que ahora me lastima un poco y que ahora digo, ¿qué está pasando? Pero la verdad es que te agradezco, te sometiste a algo que no debías de someterlo y por eso lo agradezco. Y sí, sí me voy a citar contigo. ¡Tenemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Cita! ¡Tenemos cita con Giovanni y Karin! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.